No tendrás reposo de día ni de noche, no intentes huir de mí, no tendrás lugar donde esconderte. Serás lanzado al eterno fuego y a sufre del infierno. Si huyes, es porque te dejo ir. ¡Gracias! ¡Gracias! Esta misma noche intentaré hacer un pantano con el diablo. Te atormentaré hasta lo más profundo de tus historias. Disfruta mi traición o mí en casa. Te observo, he si no. Estoy en todos lados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!